Porque eres la razón de mi vida Mi fuerza, consuelo y alegría Porque eres el amor que yo soñé Y sin ti estoy perdido y nada soy Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Al postrarme en tu presencia estoy temblando Consciente de mi nada y pequeñez Y al levantarme con tu espíritu divino Tu siervo consagrado yo seré Mi vida como santo relicario Tu presencia a los hombres llevará Y en mis manos tus manos los bendecirá Y en mi tu corazón los amará Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser De tu amor estoy sediento Señor En ti todo lo encuentro y soy feliz Y en mi pecho tu palabra incontenible Con su fuego al mundo entero abrazaré Y no importan ya las dudas y el temor Tu amor todo lo puede y venceré Tu amor todo lo puede y venceré Y no importa lo que venga hacia mi lado Paso a paso contigo contaré Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Tú eres digno de ser preferido Amado y servido sobre todo Señor Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy Señor toma mi vida Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy Señor toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Amado y servido sobre todo Señor Amado y servido sobre todo Señor Amado y servido sobre todo Señor